...ha alcanzado la cantidad inconcebible de 822 billones de pesos. Dije billones, o sea, millones de millones. O sea, 822 millones de millones de pesos. ¡Hola amigos! Bienvenidos a este, su canal, a Otra Cara de la Nación. Mi nombre es Carla Luna y hoy, como siempre, estoy muy agradecida con todos ustedes, queridos amigos, porque cada vez somos ya más mexicanos los que están 100% informados sobre lo que sucede en nuestro país. Recuerden que la información es poder estar informados, depende de todos nosotros, así que pasemos con la noticia, porque amigos, bueno, es que ya tendríamos toda la solución a nuestros problemas, hablando en cuanto a problemas de nuestro México, porque se supone que podríamos rescatar. Hay un tesoro de 58 billones, billones de pesos que podría agarrar al presidente Andrés Manuel López Obrador, obviamente para los problemas sociales, económicos, educación, salud, que ahorita estamos pasando. ¿Y saben quién tenía esta información? Alfonso Romo, empresario amigazo del presidente que no ha dicho absolutamente nada. Vamos a ver a continuación esta nota que les tengo preparada. Dice, Alfonso Romo traicionó a AMLO por ocultarle el tesoro escondido de México. Hace esta pregunta y nos dice, México puede retirar 58 billones de pesos del tesoro oculto. Eso lo dice Mauricio Montijo. Vamos a ver a continuación el siguiente video. Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx. ...del tesoro escondido de México. Yo sé que es de no creerse. Yo tampoco me lo creí en un principio. A ver, en 1866 y para ser reconocido como república, el Estado mexicano depositó 5 millones de pesos en monedas de oro que luego de 154 años y gracias a la reinversión exponencial de sus rendimientos ha alcanzado la cantidad inconcebible de 822 billones de pesos. Dije billones. O sea, millones de millones. O sea, 822 millones de millones de pesos. O sea, el actual presupuesto 2020 de todo el gobierno federal de 6 billones durante los próximos 137 años. O si usted prefiere, el doble del presupuesto actual durante 68 años. Ahí está una parte. Ahorita seguimos con el video. Es toda esta cantidad de dinero que está oculto, que está resguardado, que se puede utilizar para poder solventar todos estos problemas que actualmente estamos enfrentando. Por ejemplo, esto de la enfermedad. Imagínense con esta cantidad de dinero. Lo que podríamos estar ayudando a hospitales, a personas que perdieron su empleo, a la educación, ayudar a aquellos que dicen, sí, la educación se va a llevar por medio de internet, ahí van a ser las clases. Pero bueno, hay un gran porcentaje de mexicanos que hasta la fecha no tienen acceso al internet. ¿Y de esta manera planean llevar la educación en México? Obviamente el dinero no es todo, como diría la gente, pero sí ayuda, ayuda bastante. Y más a un país que se encuentra en problemas tan grandes económicamente. Vamos a seguir escuchando lo que dice el video. O el triple durante 45 años. O sea, una transformación fantástica de la inversión, el desarrollo y el crecimiento. La utopía hecha realidad. La panacea materializada. Aunque, para ser sinceros, ahorita solo podríamos disponer de los rendimientos que son 24 billones. Es decir, duplicar el presupuesto anual de la 4T en los próximos cuatro años. Porque para retirar capital se requeriría de un acuerdo de los 2.743 pueblos originarios del país. Que serían los primeros beneficiarios de este fondo que, de tan abundante, está respaldado en grandes bancos del extranjero como el Banco de América o el Banco de Londres. O sea, que este dinero iría directamente a las primeras comunidades indígenas de nuestro México. Ese fondo se fue resguardado para ellos, pero, bueno, también falta ver que siga ahí. ¿Quién sabe? Y Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón lo sacaron. Y, pues, bueno, ahí está su mochada. Y aquí la otra parte fascinante de la historia. Y es que, según documentos de la época, los papagos, una tribu ancestral asentada en el norte de Sonora y sur de Arizona, son los depositarios de esta inmensa riqueza. Y el jefe de su tribu, Mauricio Montijo Lucero, es el representante común y agente liquidador del Fondo Mixto Privado de Patrimonio Autónomo, que es el nombre oficial de lo que yo he llamado el Tesoro Escondido de México. Él, de por sí, es un personaje... Y, bueno, en la nota nos dice que Mauricio Montijo Lucero, que es el administrador único y agente liquidador en Fondo Mixto Privado de Patrimonio Autónomo, afirmó que tiene pruebas de cómo obtener este tesoro escondido en México de 290 billones de pesos. Dijo en palabras textuales, tengo pruebas con documentos de cómo obtener este dinero. Este ahorro empezó en 1971. Todavía es posible rescatar este tesoro, pero hay que ir inmediatamente por él, dijo Mauricio Montijo. En entrevista con Ricardo Rocha para el noticiero Fórmula detrás de la noticia, él explicó que lo más conveniente es retirar el dinero, de lo contrario se tendría que pagar por no haberlo retirado. O sea, imagínense, amigos, que tenemos tantos billones en un banco extranjero y que nos cueste más estarlo guardando a sacarlo y retirarlo para nuestro propio beneficio, beneficio de México. Entonces dice, en lugar de tener un ahorro, se tendrían que pagar por tener ahí el dinero. Sé que estamos pagando por tener ahí el dinero en vez de sacarlo y ayudar a los problemas actuales de México. Pero bueno, así mismo señaló que los 290 millones de millones de pesos equivalen a aproximadamente a casi 10 años del presupuesto anual, como ustedes lo escucharon anteriormente. Dice Montijo Lucero sostuvo que secretarios de Hacienda y de Relaciones Exteriores sabían de este tesoro oculto desde 1980. Y ahora también lo sabe Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la República. Dice, los amigos del presidente lo han traicionado porque no han compartido con él información que yo sí les he entregado. Estoy hablando específicamente de Alfonso Romo, a quien dos veces le expuse mi información. Imagínense, esta parte está muy interesante, amigos. Quiere decir que Alfonso Romo, el mismo que ha estado hablando varias veces sobre Andrés Manuel López Obrador, ha estado con él discutiendo temas de interés de nuestro México. No le ha pasado esta información que podría beneficiarnos a todos. Y más ahorita, en la crisis que estamos enfrentando. Vamos a ver cómo el presidente ya anteriormente menciona que Alfonso Romo es quien está ayudando o aportando. Veamos. Alfonso Romo, la semana próxima. Porque se va a dar a conocer el plan de coinversión del sector público y sector privado. Yo voy a hablar el domingo sobre eso. Sobre todo lo que tiene que ver con el sector energético. Y él va a venir con los directores de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad, con la secretaria de Energía y con los representantes del sector privado para explicar el plan de inversión destinado a impulsar al sector energético. Va a ser así. ¿Será que Alfonso Romo está preparando, sí, a lo mejor ayudar a México, pero con él llevándose una gran tajada? Aquí dice, Trump y AMLO no hablaron sobre migración ni temas de frontera en su reunión, dijo Alfonso Romo. También está dando información que no se le está pidiendo. Algo ahí no está bien, no huele bien, no es la única que lo dice. Hay más personas, hay más investigadores, hay más periodistas que no confían en esta relación simplemente por haberse guardado esta información que puede beneficiar a todos los mexicanos. Pero bueno, amigos, llegamos al final de este video. No olvides dejarme en los comentarios lo que sé, qué opinas. A mí me encanta verlos y leerlos. Mi nombre es Carla Luna para La Otra Cara de la Nación y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!